Hasta ahora me saco dos chispitas ¿Dos chispitas y le va echando ahí? Yo le voy echando ahí a mi casa las aparte Y si las doy a mamita ¿Y cuál ha sido las chispitas más grandes que se ha sacado? Esas dos piedras Pero no, pero alguna vez se ha sacado más grandes No Ah sí, yo me saco una de los barangos Pero ya en el verano pasó ¿Y ahí poco a poco van saliendo? Ahí ellas salen por encima y uno las ve O si no las coge uno en el sentón Ah ¿Y ahí cogen hartas piedritas? ¿Quién coge más piedritas? ¿Usted o su mamá? A veces coge mamá a mí también Ah ¿Y a qué hora es la hora en que más fácil se sacan de eso? Ah Eso Yo no me he hecho Sí En veces se saca de eso Pongamos ahí mamita saco poquito Sí Y ayer Ayer Más o menos Bueno, ¿y cuál es el día en que más sacan? ¿De vez en cuando? De vez en cuando Y usted cuando sale de la escuela se vienen las para acá No, yo cuando llego a la escuela me estoy ahí en la casa Mamita ya he llegado ya Ella, ¿a qué hora viene ya a buscar el loro? A veces viene a las seis ¿A las seis? A veces viene a las siete, así Bueno, ¿y se va a qué hora para la casa? Se va a las doce ¿A las doce cuando ustedes llegan? Sí Y ella, cuando nosotros llegamos, ella ya no tiene la muerte y todo ¿Y usted qué grado está haciendo? Cuarto ¿Ah, sí? Bien Bien Mmm Mmm Gracias por ver el video.